Este miércoles trabajadores de la administración pública exigieron la derogación del instructivo de aplicación al sector público que elimina de alguna forma las organizaciones sindicales y las convenciones colectivas. A su vez exigieron también la renuncia del ministro de planificación Ricardo Menéndez. Veamos parte de los testimonios. Fíjense, hoy es una demostración que por primera vez todos los sindicatos, indistintamente de algunas posiciones que tengan, nos estamos uniendo hoy en defensa de nuestras convenciones colectivas. Nos dirimos hoy justamente al ministro Ricardo Menéndez porque es el responsable, el único responsable que quiere terminar las convenciones colectivas. Acaba en el mes de agosto, cuando entró en vigencia la nueva convención monetaria, el ministro se inventó algo que llaman el sistema para la administración pública y de la remuneración de la administración pública nacional, estatal y municipal. Este instructivo perverso ha venido cercenando sistemáticamente los derechos de los trabajadores de las convenciones colectivas porque ahora todos los organismos públicos del país, todas las oficinas de recursos humanos están subordinadas a este instructivo. Es decir, que las convenciones colectivas, todos los efectos que están ahí han sido borrados por estos instructivos. Es por eso que hoy le estamos exigiendo a este ministro que anule de manera inmediata este instructivo que ha venido, que ya de alguna manera está borrando a las organizaciones sindicales porque al no haber convenciones colectivas, evidentemente no va a haber sindicato. Hoy nos conseguimos aquí tantos sindicatos y gremios de asociaciones jubilados solicitándole al ministro, al presidente de la república y al ministro del trabajo que dejen sin efecto inmediatamente este instructivo que nos ha matado. Todos los logros de 40 años quedaron totalmente derogados. Señor presidente de la república, no se haga el ciego, el sordo y el mudo. Usted mejor que nadie, que es el presidente obrerista, sindicalista, le solicitamos a través de estos medios de comunicación que esté pendiente, que no solamente vamos a estar en este momento porque vamos a seguir continuamente en la calle solicitando la derogación de este instructivo. Pueblo unido y trabajadores en la calle, no vamos a ser vencidos. Hoy los trabajadores nos movilizamos una vez más a que hay un grupo de profesores que nos hemos movilizado en defensa y respaldo de esta iniciativa de la coalición sindical, la cual va a seguir luchando porque de una vez se ha derogado ese instructivo y se instaure de una vez los contratos colectivos que además fueron firmados. En el caso nuestro, nosotros firmamos un contrato con Elías Aguas en el año 2018 y prácticamente llegó Aristóbulo a acabar con ese contrato. Nosotros hoy le decimos a Meléndez que renuncie, usted debe renunciar porque usted es un violador de los derechos de los trabajadores. Nosotros vamos a seguir movilizados en defensa de la democracia de este país. Nosotros no nos vamos a ir aunque ustedes nos voten porque ustedes quieren quedarse con el país para saquearlo, robarlo y hacer todo lo que están haciendo y que además los venezolanos somos testigos de ello porque todos los que vivimos aquí sabemos cómo se encuentran los hospitales, cómo se encuentra la educación y cómo se encuentra cada una de las alcaldías a las que nosotros hoy representamos. Es por ello que nosotros exigimos públicamente la renuncia tuya, Meléndez, abusador, violador de los derechos humanos. Así vas a pasar a la historia. Eres un violador de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores y estás luchando por tus beneficios, por el enriquecimiento que tienes tú. Pero nosotros te vamos a dar un freno. Nosotros vamos a seguir movilizados, vamos a pedir tu renuncia y vamos a seguir defendiendo los derechos contractuales que se alcanzaron durante tantos años de lucha. Este instructivo de aplicación para la administración pública también establece una tabla salarial única para todos los trabajadores del sector. Esto desde el pasado mes de agosto del año 2018 cuando se llevó a cabo también la reforma monetaria. Para Punto de Corte, desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!